Bueno amigos de Destinos, estos son de los planes súper recomendadísimos para explorar y conocer una región. No solamente es en moto, sino caminando, en bicicleta, hay muchas actividades con las que pueden contar. Nosotros como agencia de viajes y de turismo tenemos 12 años de experiencia conociendo esta región, conociendo los caminos, conociendo cada uno de los sitios donde podamos entrar, donde podemos explorar y desarrollando planes de contingencia en cada uno de los sitios. Así que estén ustedes tranquilos de que las actividades se hacen seguras, de las actividades se hacen con responsabilidad y cumpliendo con todas las normas de seguridad. Agencia de viajes y de turismo Siguacinza, viajamos y caminamos por el tiempo. Ese es nuestro lema, viajar y caminar. En cada camino encontramos un recorrido de historia, un recorrido de tiempo antes, de tiempo ancestral, pero también de tiempo futuro. Todo lo que hagamos ahora también se repercute en el futuro. La agencia de viajes ha sido creada junto con mi esposa y mis hijos y la hemos ido fortaleciendo durante estos 12 años. Es un homenaje también al esfuerzo de mi esposa que fue la artífice de esta gran locura y de la que estoy orgulloso en todo momento. La agencia de viajes ha sido creada junto con mi esposa que fue la artífice de esta gran locura. Bueno, ya saben, este es un super plan recomendado por destinos. Escanee en el código QR que está apareciendo en la nota para que reserven ya. Arroba Nativo Trip en su tatausa y arroba Cucunovaca en Cucunová. Bueno, llegamos. Acabamos de tener un paseo increíble por las montañas. Vimos lagunas, vimos cerros, vimos una cantidad de cosas. Así que los esperamos para que la próxima vez sean ustedes los que vivan la experiencia.